Hola, ¿qué tal? Mi comunidad telenovelera, ¿saben? Estos últimos días he leído varias notas donde hablan del supuesto rechazo que el público ha manifestado por la actriz Fátima Molina. Tras obtener el protagónico de la telenovela, ¿te acuerdas de mí? Y leyendo varios comentarios, me he percatado de algo. La gente no está en contra de la actriz, la gente quiere ver caras nuevas. Esto no se trata más que una estrategia de publicidad para darle propaganda a una telenovela que no es del gusto del público mexicano. Primero lo primero. Fátima Molina es una actriz originaria de Ensenada, Baja California, quien estudió en el Instituto Superior de Artes en Guadalajara, Jalisco. En el año 2008 participó en el reality show La Academia. Posteriormente participó en series como El Dandy, La Doña o Las Malcriadas. Ha protagonizado telenovelas como Tres Milagros, Diablero y Ahora en Televisa Te Acuerdas de Mí. Siendo una chica hermosa y sumamente talentosa, a lo cual la mayoría de las personas que ven esta producción están de acuerdo. ¿Pero por qué se dice que el público no la quiere? Fátima Molina no es más que el chivo expiatorio de la producción, para justificar el poco interés del público a esta telenovela, pues muchos televidentes apuntan a Gabriel Soto como el verdadero responsable del fracaso de esta telenovela, siendo principalmente la notoria diferencia de edad entre los protagonistas, la falta de química y sobre todo que el público no ha perdonado a Gabriel Soto. Algunos dirán que esto es totalmente falso, que Gabriel Soto ha traído grandes éxitos, pues he leído incluso cómo comparan esa telenovela con la anterior protagonizada por Soto, Soltero con Hijas, cuando los números dicen todo lo contrario, pues de acuerdo a varias fuentes de rating, Soltero con Hijas únicamente alcanzaba por promedio 3.1, mientras que te acuerdas de mí, alcanza 3.2. Entonces, ¿por qué llaman a uno éxito y al otro fracaso? ¿Es el horario? Soltero con Hijas pasaba a las 8.30 de la noche, mientras te acuerdas de mí, pasa a las 9.30, entonces, solo hablamos de una hora de diferencia. No es como si se tratara de la telenovela de las 4 de la tarde contra la telenovela estelar, por lo cual esto me hace llegar a la conclusión que esto no se trata más que una simple estrategia de publicidad. ¿Te acuerdas de mí? Es una telenovela que visualmente es atractiva, pero no es de sorprender, pues la usurpadora, trabajo anterior de Carmen Armendariz, también lo era. Pero regresando al tema de Fátima Molina, puedo argumentar que es una excelente actriz, la cual lamentablemente cayó en una mala historia. Y sus rasgos físicos no son la justificación por el cual el televidente cambia de canal. Pues recordemos a Ada Brenda Contreras, Esmeralda Pimentel, Eugenia Cauduro, Patricia Manterola, Paola Núñez, Michelle Rodríguez, Sandra Echeverría, Michelle González, Litsi, Diar Escanda o Yadira Carrillo. Actrices que comparten casi la misma tonalidad de piel, que no son el prototipo de mujer rubia, exótica con rasgos europeos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre con Victoria Rufo, Angélica Vale o Angélica Aragón? Actrices que físicamente no eran voluptuosas y todas ellas se han ganado un cariño por parte del público, pues como mencionó el suscriptor Eric Rodríguez, ponen actores alejados de la realidad. No estoy en contra de poner actrices rubias, europeas o hermosas, porque la belleza no es más que una percepción de cada quien, pues considero que hay actrices muy talentosas. Y finalmente es lo que nos interesa, el talento. Pero me parece increíble que Televisa, una empresa que se jacta de fomentar los valores a la sociedad mexicana, responsabilice a una joven actriz que por medio de su talento, esfuerzo y dedicación ha logrado obtener un protagónico. Es como el actor Tenoch Huerta, ganador del premio Ariel, Cristian Ferrer, ganador de grandes premios como la diosa de plata, Yalitza Aparicio, nominada al premio Oscar, Angelina Pelaez, ganadora de dos premios Ariel o Melissa Barrera, quien protagonizará la quinta entrega de la franquicia Scream. Y así puedo hablar y hablar de actores que han logrado poner el nombre de México en alto, sin importar el prejuicio de la gente por los rasgos físicos, que han logrado por sus méritos propios, por saber aprovechar las oportunidades, alcanzar el éxito. Mientras que aquellas figuras que van dándose a conocer, es lamentable como les cierran las puertas por un prejuicio tan retrógrada como lo es el color de piel. Pero en fin, comunidad me gustaría leer en los comentarios qué opinan sobre este tema, me gustaría saber qué opinan sobre esta crueldad que le están haciendo a una joven actriz. ¿Vale la pena tanto circo mediático? Déjenme saber en los comentarios sus opiniones. Yo soy Alfonso, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!